Poco más de 2 toneladas a la semana de PET es lo que se lleva la empresa PET Star que tiene su filial en el puerto de Acapulco, recolección que encabeza una familia de la comunidad del Cerrito quienes durante toda la semana se dan a la tarea de realizar este trabajo, ya que independientemente de que el material es reutilizado, se genera un importante apoyo para el cuidado del medio ambiente y se mejora la imagen del entorno. En ese sentido, Jesús Alejandro Ramos, recolector de la empresa PET Star, dijo que la labor que se realiza en la región es importante porque todas las empresas vuelven a reutilizar este material. Nosotros aquí en el Cerrito aproximadamente, ¿cuánto tiempo señor? Tenemos dos años, ¿verdad? Dos años, dándole servicio aquí al origen. ¿Cada cuánto tiempo vienen aquí por el PET? Por lo regular, cada vez venimos dos veces a la semana. Dos veces a la semana. ¿Varían? Vare a veces sí, a veces. Se carga un poco el trabajo por otro lado y se le da servicio a otro socio. Oiga, ¿y todo este material dónde se lo llevan? Este llega a Acapulco. De Acapulco tiene otro proceso, se empaca, va un camión grande, un trailer y se lleva para México. Ok. Ahorita me comentabas que son aproximadamente entre tres y cuatro toneladas. ¿Las que se llevarían? No, ahorita la que nos llevaremos serían dos toneladas, trescientos. Es lo máximo que nosotros cargamos. Pero con lo veo que tiene tirado el señor, parece que hay más. Hay un poco más. Sí. ¿Cuántas personas colaboran contigo para este trabajo? Ahorita otro, sería Michalán y yo, el que anda conmigo nada más, con los que ocupamos para cargar el camión. Me comentabas que esto tiene un uso industrial, se vuelve a reutilizar, ¿verdad? Sí, se vuelve a ocupar. Por ejemplo, este bote que está así ya todo tiene, se renueva, pues se hace resina, parece que se hace resina y se vuelve a hacer nuevo el envase. ¿Se contribuye en gran medida al cuidado del medio ambiente con ese tipo de recursos? Sí, claro que sí, le damos un sustento, sustentamos pues al medio ambiente, le damos una mejor vida, pues más que nada. Independientemente de la imagen, ¿no? Sí, independientemente de lo que Acapulco es, nosotros colaboramos en que ese bote no llegue a los ríos, a los mares, así, etc., pues en muchos lugares. Por su parte, Martín Flores Sosa, quien junto con su familia llevan a cabo este proceso de recolección en la región, aseguró que desafortunadamente tenemos la mala costumbre de arrojar los desechos en la carretera o en lugares públicos. Sí, claro, yo creo que es un trabajo, al parecer, no muy bueno para, o no muy buen visto para mucha gente, pero yo creo que cuando hace uno conciencia del trabajo que está realizando, se siente uno satisfecho. Sí, hay satisfacción por lo que está haciendo uno. Sí, con la empresa Petstar ya tienes tiempo trabajando. Sí, aproximadamente, cerca de dos años, dos años, estamos entregando nosotros aproximadamente de cuatro a seis toneladas por semana, sí, es lo que estamos recolectando en lo que es el municipio de Tecpan de Galeana, corremos desde Juluchuca, nosotros, hasta San Jerónimo, son las áreas que trabajamos. Obviamente, pues desafortunadamente la gente tiene la mala costumbre de cuando va en vehículo, ya sea privado o público, pues arroja todo esto, ¿no? Sí, exactamente, nosotros lo vemos, de cómo, o a veces hasta nosotros mismos hemos incurrido en ese error, ¿no? De ir tomando tu reflejo o agua y lo tiras a la calle. Al final del día, eso se contribuye a la mejora del medio ambiente, ¿no? Sí, exactamente, ya lo decía el compañero, el hecho de que este plástico no llegue a los ríos, o quede por ahí mal estancado, aparte de la mala imagen que se podría generar, nosotros nos encargamos de recolectarlos. Hay un gran equipo atrás de nosotros, en los cuales nosotros vamos a comprarle este producto. De acuerdo a lo dicho por el representante de la empresa PetStar, el trabajo que se realiza en la región de la Costa Grande es sumado con otras empresas particulares. Lo importante es que se generan fuentes de empleo.